Gracias. 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 Bueno, pues no está entrando nadie más. Entonces, nos quedan cinco semanas de clases. El tiempo se va rapidísimo. ¿Se acuerdan cuando les decía que ya mero, ya mero, ya? Queda una semana de febrero y las cuatro de marzo, así que hay que aprovechar. Además, hay una semana con puente. La semana del 15 de marzo hay puente. El lunes no hay clases, así que ese día tampoco tenemos dos horas, así que váyanle descontando. Comparto pantalla. Aquí tengo ya la parte que vamos a ver hoy. Ya tengo el Jamboard en donde nos quedamos el otro día, el miércoles de la semana pasada. Vámonos a un Jamboard nuevo. Me voy a cambiar el fondo. La última vez. Con otros grupos ya estoy usando el fondo negro con tinta blanca. Entonces, bueno, a ver mi plumilla. Entonces, el siguiente tema de productos notables es producto de conjugados. Muy bien. Si yo tengo un binomio de este tipo, x más y, el conjugado es x menos y. Nada más cambia el signo. Y entonces, ¿cuánto sería x más y por x menos y? Producto de binomios conjugados. Empezamos x por x, x cuadrado. x por menos y, menos x y. Y por x, volteo el orden, más x y. Y por menos y, menos y cuadrada. Se me van estos de en medio y me queda x cuadrada menos y cuadrada. Este es el producto más sencillo de todos. Entonces, cuando multiplico conjugados, el resultado es el cuadrado del primer elemento menos el cuadrado del segundo elemento. Vamos a ver. x más 5 por x menos 5. Ojo. Esto es producto de conjugados. Entonces, lo voy a hacer paso por paso para que vean que sí queda la regla. x por x, x cuadrada. 5 por menos 5, menos 25. A ver, no, 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 no. No lo estoy haciendo en orden. Va de nuevo. x por x, x cuadrada. x por menos 5, menos 5x. 5 por x, más 5x. Y 5 por menos 5, menos 25. Se me van 5x y menos 5x y me queda x cuadrada menos 25. Y chequen, x cuadrada es el cuadrado de x y 25 es el cuadrado de 5. Entonces, es el cuadrado de x menos el cuadrado de 5. Entonces, está muy fácil la regla de conjugados. Veamos. 3x menos 2y por 3x más 2y. Y aplico la regla directamente porque son conjugados, ¿verdad? Es lo mismo excepto el signo de en medio. Entonces, me queda 9x cuadrada, que es el cuadrado de 3x, menos 4y cuadrada, que es el cuadrado de 2y. Otro ejemplo. Menos 5a más 3b. 5a más 3b. Chequen. Esto también son conjugados. Porque son iguales en un elemento, pero el segundo elemento está el negativo, ¿verdad? También son conjugados. Nada más que aquí cambié el orden. Pues aquí no hay ningún problema. Sería el cuadrado del primer elemento. Bueno, vamos a ponerlos en orden. Sería 3b menos 5a por 3b más 5a. Para que se aplique la regla tal cual. Entonces, me queda 9b cuadrada, que es el cuadrado de 3b, menos 25a cuadrada, que es el cuadrado de 5a. Y ese sería el resultado. Hay que acomodar, ¿verdad? Vámonos al texto. Producto de una suma por una diferencia. Y chequen, aquí vamos a usar la plumilla del sum. tengo D más U y D menos U que son conjugados nada más que aquí es una ecuación pero al final de cuentas me queda D cuadrada menos U cuadrada ok que sería el cuadrado de D menos el cuadrado de U ok y este problema lo abordo después ahorita nada más quiero que vean cómo se usa el producto de conjugados y aquí está la demostración geométrica que hoy no voy a demostrar eso muy bien chequemos aquí vamos a aumentar el tamaño y veamos tengo a ver la plumilla aquí está tengo x más tres cuartos por x menos tres cuartos son conjugados ¿verdad? usando la regla el cuadrado de x x cuadrada menos el cuadrado de tres cuartos tres por tres nueve cuatro por cuatro dieciséis aquí está en el libro x cuadrada menos nueve dieciséis avos el de abajo aprovechando que no está el resultado ahí a la vista ¿esto qué sería? primero hay que ver si son conjugados este es igual a este y este y este es el negativo de este ¿verdad? entonces si son conjugados sería el cuadrado recuerden que los cuadrados siempre son positivos entonces sería dieciséis que es cuatro por cuatro a cuadrada por a cuadrada a cuarta ese es positivo menos por la regla de conjugados cinco por cinco veinticinco ve cuadrada eso es lo que queda vamos a borrar y a mover la pantalla para que vean que sí da eso ahí está aquí está es esto dieciséis a cuarta menos veinticinco ve cuadrada ok borro vámonos aquí tengo otro este es producto de dos binomios con un término en común chequen en este caso el término común es a y tenemos términos diferentes B y C entonces vamos a ver la regla vamos a borrar y vámonos al yambor entonces chequen la costumbre de usar el azul entonces veamos tengo A más B A más B por A más C repito esto es producto de binomios con un término común en este caso es la A me queda A por A A cuadrada A por C A por C más A B por A más A A B en orden alfabético lo estoy poniendo y B por C más B por C que me queda A cuadrada y chequen aquí el factor común de estos dos es A entonces voy a reagrupar factorizar A que multiplica A C más B más B por C volteo el orden A cuadrada más A por B más C nada más cambio este orden más B C entonces chequen cuál es la regla yo tengo si multiplico dos binomios con un término común la regla es el cuadrado del término común A cuadrada más el producto del término común por la suma de los términos diferentes más el producto de los términos diferentes esa es la regla vamos a ver un ejemplo vamos a ver 2x más 3y por 2x más 4y chequen aquí tengo dos binomios con un término común que es 2x y los otros dos no son comunes entonces aprovechando la regla me queda lo voy a hacer a mano a pie a mano es 2x al cuadrado o sea el término común al cuadrado más el término común que es 2x por la suma de los términos diferentes 3y más 4y 3y más 4y pero no son iguales los términos mandé no son iguales los términos porque de los dos son llenos ¿y qué tiene? o sea no tienen que ser diferentes o iguales a ver a ver estos son iguales 2x y 2x ese es checa ok 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 ya ya entendí perdón perdón ese es el término común estos son diferentes 3y y 4y ¿sí me explico? sí entonces la regla es el cuadrado del término común ¿cuál es el término común? pues 2x 2x al cuadrado más el término común que es 2x por la suma de los términos diferentes que es 3y más 4y más el producto de los términos diferentes 3y por 4y ¿y qué me queda? 2x al cuadrado 2 por 2 4x por x x cuadrada más 2x la suma de 3y más 4y es 7y bueno le dejo los paréntesis al 2x más el producto de 3y por 4y es 3 por 4 12 y por y y cuadrada ya casi termino y eso me queda 4x cuadrada se queda así porque no hay con quien sumar más 2 por 7 14xy más 12y cuadrada así queda y ese ya es el resultado del producto vámonos al texto vamos a ver dónde está la regla aquí está chequen aquí está vamos a hacerlo un poco más grande ah no pero ya a ver es que cuando cuando activo la plumilla se congela a ver entonces vamos a hacerlo más grande vamos a activar la plumilla y bueno a ver qué pasó aquí que nos activó la plumilla ahí está entonces veamos aquí están los dos binomios con un término común que en este caso sería a entonces la regla es chequen el cuadrado del término común a cuadrada más el producto del término común por la suma de los términos diferentes más el producto de los términos diferentes que son b y c esa es la regla borro borro y aquí están ejemplos vamos a ver plumilla aquí lo voy a hacer el cuadrado del término común que en este caso es x ¿verdad? más x que es el término común por la suma de 2 más 3 que son los términos diferentes más la multiplicación de 2 por 3 que son los términos diferentes y esto me queda x cuadrada más y ya cambio el orden 5x el 5 lo pongo antes más 6 que este que está aquí abajo vamos a hacer el de abajo es el cuadrado del término común ya de una vez lo hago 4x cuadrada porque es 2x al cuadrado más el término común por la suma de los términos diferentes menos 5 más 8 más el producto de los términos diferentes menos 5 por 8 aquí hay que tener cuidado con los signos ¿verdad? aquí me queda 4x cuadrada más ah pero es más por menos entonces vamos a borrar entonces más por menos menos 8 menos 5 es 3 por 2 6x más por menos menos 5 por 8 menos 40 ¿qué es lo que está aquí? ok profesor ¿no sería más? no más 6x también había me salido ah sí es cierto ah ya me equivoqué tienes razón es más de hecho aquí está abajo ¿verdad? bueno va de nuevo 4x cuadrada es el cuadrado de 2x luego 2x que multiplica menos 5 más 8 y fue mi error es 8 menos 5 es 3 positivo y 3 por 2 es 6 positivo por eso es más 6x y luego más menos 5 por 8 más por menos es menos 5 por 8 40 ok ahí me equivoqué muy bien a ver este vamos a ocultar el resultado plumilla esto es igual al cuadrado de 4y a ver ahí no se ve bien vamos a aumentar el tamaño mejor es menos 2 tercios y menos 5 tercios entonces plumilla tengo el cuadrado de 4y 16y cuadrada más el término común que sería 4y por la suma de menos 2 tercios menos 5 tercios más el producto de menos 2 tercios por menos 5 tercios y esto es igual a 16y cuadrada luego más 4y menos 2 tercios menos 5 tercios son menos 7 tercios luego más por menos menos por menos más 2 por 5 10 3 por 3 9 ya casi acabamos 16y cuadrada queda igual le pongo un 1 al 4 y que me queda más por menos es menos 4 por 7 28 1 por 3 3 y más 10 novenos y eso es lo que me queda 16y cuadrada menos 28 tercios de y más 10 novenos vamos a checar contra el libro voy a borrar y ahí está ahí está lo que acabo de encontrar que fue eso verdad ahí está estamos de acuerdo alguna duda está aquí no bueno borro desactivo la plumilla muy bien ok veamos los deconjugados están muy sencillos verdad entonces chequen los deconjugados son de la 7 a son puros conjugados a la 20 de la 7 a la 20 son conjugados esos son muy sencillos así que no se los voy a preguntar vamos a preguntarles de los de binomios con término común ok también hasta el 27 miren es que raro porque el 21 no es conjugado verdad se me hace raro que lo hayan puesto muy bien ok vamos a empezar con algo sencillo recuerden voy a tomar participaciones pónganse buzos ya son dos y cuarto y en cualquier momento me ponen la marca de los 10 minutos pero bueno a ver 4 54 ya apunté ya tengo aquí mi cuaderno listo para las participaciones a ver por favor háganme la 35 cuando alguien termine me dice yo profesor y lo hacemos en el ya ya saben cómo trabajamos la 35 para participaciones ya a ver Alejandro que te salió bueno me salió 4 más este 26 menos 33 ah perdón es Z 4 es Z es Z ay perdón entonces Z cuadrada no 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 ya te equivocaste yo profesor García Trejo García Trejo dime me salió me salió Z cuadrada más 8 Z menos 33 a ver vámonos al Jambor entonces es Z más 11 a ver díctame cuál es el otro Z más 11 el otro es Z menos 3 muy bien muy bien entonces a ver díctame qué hiciste pues para hacerlo ya rápido lo multipliqué pues normal Z Z por Z Z cuadrada luego Z por menos 3 menos 3 Z menos 3 concéntrate dímelo bien Z por Z por menos 3 no es lo que yo hice no cuál sería el siguiente paso con la regla ah no pues ya no sé profe era con la regla a ver quién lo hizo con la regla yo a ver Jiménez Aguilar dime qué hiciste bueno multipliqué Z Z por Z que es Z cuadrada ajá después Z por la suma de más 11 menos 3 11 menos 3 y luego y luego este más la multiplicación de 11 por menos 3 exacto necesito que me usen la regla eh para eso estamos viendo las reglas y luego qué hiciste eso da Z cuadrada más Z por más 8 que es más 11 menos 3 eh por menos 33 y ya nada más ordeno verdad Z cuadrada recuerden que los números siempre hay que ponerlos primero y luego las letras 8Z menos 33 ok Jiménez Aguilar a ver dejo de compartir pantalla a lo mejor me veo muy sangrón eh pero quiero que sigan las reglas que estamos viendo si no de qué sirve no yo sé que hay gente que tiene mucha habilidad y lo puede hacer de forma más rápida y según su método y bueno si llegan al resultado correcto me parece excelente ¿no? pero francamente para seguir una disciplina es lo que le estoy pidiendo si pido una participación es para mostrar el método en el Jamboard para que los demás vean cómo se hace ya si alguien tiene la habilidad para hacerlo de forma más rápida por un camino más corto ahorrándose pasos o haciendo otras cosas luego medio raras que funcionan me parece excelente pero para participaciones sí necesito que sigan el procedimiento que estamos viendo en el libro por favor no sé si me entiendan ¿no? a lo mejor me veo muy sangrón a lo mejor estoy limitando la creatividad de algunos de ustedes ¿no? pero hijos si no llevo una disciplina si no llevo un orden pues entonces voy a perder control de la clase ¿no? necesito que sigan los procedimientos que estamos viendo ¿no? que estoy enseñando por favor no es por otra cosa ¿estamos de acuerdo? bueno ya me salió el anuncio de 10 minutos no importa pero por favor Dios mío cuando falten dos minutos avísenme que ya faltan dos minutos porque luego me quedo chiflando yo solito en la loma hablando solo bueno entonces vámonos a compartir pantalla al libro ok a ver háganme por favor la 37 por favor recuerden me dicen ya estoy listo un reto nada no no ya no Ya. A ver Alejandro, ¿seguro? Este, sí. A ver, ¿qué te da? Dime. 25T cuadrada menos 90T más 45. 90. ¿Seguro que 90? No, no sale 90, ¿no? Yo, profe. A ver. Sí, segundo, sí. A ver, ¿qué te salió? 25T cuadrada menos 70 más 45. Repite. 25T cuadrada menos 70 más 45. Estás mal. ¿Quién más? Yo. ¿Quién dijo yo? Tobar Ramírez. Tobar, dime, ¿qué te sale? 25T cuadrada menos 70T más 45. Perfecto, creo que sí es esa. Muy bien, vamos al jambor. Entonces, díctame, por favor, Tobar el ejercicio, ¿cómo va? Va, este, 5T por 5T, 25T cuadrada. No, 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 no. Díctame el ejercicio primero. Primero dime cómo va el ejercicio. 5T menos 5. Ajá. Por 5T menos 9. Ok. Muy bien. ¿Cómo va el procedimiento, Raci? 25T cuadrada. ¿De dónde salió eso? De la multiplicación de 5T por 5T. Perfecto. ¿Luego? Más 5T, que es el... El término común. Ajá. El término común. ¿Por? Por menos 5 menos 9. Ajá. Por menos 9 menos 5 menos 9. El producto de menos 5 por menos 9. Eso es. Luego. Me salió 25T cuadrada menos 70T más 45. Vámonos por pasos. Te está saltando un pasito. Recuerda que hay compañeros que todavía no dominan bien esto. Es menos 5 menos 9 es menos 14. ¿Sí o no? Y luego más por menos menos por menos más. Ahí sí. 45. Y esto me queda 25T cuadrada y más por menos menos 5 por 14 es 70T más 45. Y ahí está. Tobar, ¿qué te apellidas? Tobar Ramírez. Ok. Muy bien. Si alguien no entendió alguna parte del procedimiento, su compañera, la anterior, le faltó la T. Se la comió y le pedí que repitiera y repitió el error. Cuando, cuando les pido que repitan es porque tienen un error. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces veamos. Vámonos al libro. A ver, háganme la 42, por favor. Quedan 5 minutos. Estoy buzo del tiempo, pero luego se me olvida. Me ayudan, por favor, cuando queden 2 minutos. ¿Cuál dijo? La 42. A ver, hay dos. Ya, maestro. A ver, Anuar, ¿qué te da? 16T cuadrada más 24T menos 27. Creo que sí, vamos a hacerlo. Vámonos al Jambor. Jambor nuevo. Díctame el ejercicio, Anuar, por favor. 4T más 9 por 4T menos 3. Ahora sí, procedimiento, por favor. Múltiple que 4T por 4T. Luego... ¿Qué te da? ¿Qué te da? El resultado en sí, 16T cuadrada. Ahí, 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 espérame. Ahora sí, luego. Más 24T. No, no, no. ¿Cómo te salió eso? ¿Cómo lo... Ah. ¿Cómo lo desarrollaste? Ese le puse 4T, abro el paréntesis, más 9 menos 3, cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ya el último término era la multiplicación de 9 menos 3. Quiero que me digan ese desarrollo, por favor. Hay compañeros suyos que todavía no dominan eso. Lo estamos haciendo para todos, ¿ok? Entonces, 16T cuadrada queda igual. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿qué hiciste? Le resté a 9 el 3 y multipliqué el resultado por 4T. ¿Y luego? Ah. Y luego multipliqué 9 menos 3, que me dio menos 27. Chequen lo que estoy haciendo en la pantalla. Por eso mismo necesito que vayan viendo. Lo estamos haciendo para todos, ¿ok? 16T cuadrada más 4T por 6 es 24T menos 27. ¿Qué fue lo que me dijiste, Anuar? Anuar, ¿cómo te pedidas? Pérez García. ¿Cómo? Pérez García. Ah, ok, gracias. No sé si es mi audio o sus micros, pero de repente no escucho bien. Pero bueno. Ok, vámonos al siguiente. Ya falta un minuto, profe. Ay, gracias. Sí, cierto. Ven, se me estaba pasando. Ok, jóvenes. Dejo de compartir pantalla. Entonces, ahí vamos. Ahorita. Recuerden, no estoy poniendo los ejercicios seguidos. Porque algunos se adelantan. Así que lo estoy agarrando al azar. Para evitar ese tipo de ventajas de algunos, ¿no? Bueno. Bueno, ahorita regresamos para seguir trabajando. Regresamos en 3, 4 minutos, jóvenes. Sale. Nozdul, no. No y, después no. No. No.